Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en su programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos hablará sobre cómo aprender a tener hábitos de estilo de vida saludable. Así que los invitamos para que se queden en Aroma a Negocios. Gracias por estar aquí acompañándonos cada semana. Quiero aprovechar para compartirles nuestro número de WhatsApp para que puedan enviarnos sus comentarios, sugerencias o alguna pregunta que tengan ya para nuestro invitado. 826-114-1555. Está apareciendo aquí en pantalla 826-114-1555. O también nos pueden mandar mensajes a nuestras redes en Facebook Aroma a Negocios o en Instagram y en YouTube. Maestra Thais, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Yared, buenas tardes. Muy contenta con un clima fabuloso. Sí, estamos iniciando otra vez el otoño porque ya lo habíamos iniciado pero luego como que hubo una olita de calor. Pero otra vez llegó el otoño aquí para quedarse con nosotros. A mí también me encanta. Amo y adoro el otoño. Maestra, antes de iniciar con nuestra introducción, quiero darles a conocer la persona ganadora de nuestro giveaway que publicamos en la semana pasada. Ya se hizo el sorteo totalmente aleatorio y nuestro ganador es Delphi Bermúdez. Así que Delphi, por favor, comunícate con nosotros, déjanos un mensaje para que nuestra compañera Jocelyn Sandoval te pueda hacer llegar tu pase para que disfrutes de ese increíble desayuno. Y les recordamos que hoy también vamos a tener un giveaway de un desayuno. Así que no se lo pueden perder. Estén atentos para cuando postemos esa publicación. Ahora sí, maestra, estamos ante una pandemia que nos ha evidenciado que no nada más no estábamos preparados para una situación así en el ámbito general, sino como personas, nuestra salud no estaba o no está dependiendo lo suficientemente fuerte para enfrentar esto. Y esto pues nos habla de que no trabajamos o que no tuvimos el tiempo de desarrollar estos hábitos saludables. Y por eso la importancia de que en las organizaciones empecemos a hacer algo para desarrollar estos hábitos. ¿Qué nos puedes comentar? Te comento que la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada porque el 85% de las personas en el mundo se dedican a trabajar 8 horas por lo menos al día. Y dentro de esas 8 horas de trabajo las personas dedican el esfuerzo, la concentración. Y ahora mismo la preocupación que se tiene es cómo está la salud de toda esta gente que se ha dedicado a las organizaciones, se ha volcado a las empresas. Fíjate, algo que me llama la atención es una aplicación que una empresa desarrolló para que sus trabajadores pudieran medir el movimiento corporal, el índice de masa muscular en su cuerpo, el peso, la tensión, incluso tiene una aplicación para saber cómo se alimentan las personas, si están tomando suficiente agua, si se están alimentando con suficiente fibra, si están haciendo el ejercicio diario que requiere. ¡Guau! ¡Qué completo! Esta aplicación se la dieron a los trabajadores porque ellos saben que tomando en cuenta todos estos factores, pues es muy probable que el trabajador aumente los niveles de productividad. Porque nosotros estamos muy preocupados, decía el artículo que leía, estamos muy preocupados por aumentar la rentabilidad de la organización, estamos muy preocupados por alcanzar el dinero porque el dinero no alcanza. Pero ¿cuánto nos preocupamos por nuestra salud? ¿Cuánto nos preocupamos por estar fuertes, sanos, despiertos? Que nuestra postura esté de lo más adecuada para no dañarnos, ¿verdad? Y afectarnos y cuando llega la noche ni siquiera podemos descansar del mal uso que le hemos dado al cuerpo. Entonces, me gusta mucho ver cómo no hay una preocupación solamente porque las organizaciones produzcan, sino que también hay instituciones encargadas de velar por la vida saludable del trabajador. Claro, porque el efecto o el beneficio no nada más es para mí como individuo, sino que yo lo traslado a la organización porque llego a tiempo, no tengo que pedir permisos para ir a consultar al médico, no tengo que pedir incapacidades porque también no soy una carga para mi empresa porque tengo que estarles de pronto a lo mejor pidiendo ciertos elementos o aditamentos para que soporten mi peso o porque tengo que estar constantemente solicitando ciertos permisos para mi tratamiento que ya estoy tomando, ¿no? Entonces, es importante que yo como organización me ocupe, no nada más me preocupe, me ocupe de saber cómo poder hacer este programa. ¿Qué más nos puedes comentar? Y es muy importante que en las organizaciones haya esa educación. No podemos cansarnos. Si en algún momento en las organizaciones se ha hecho, debe mantenerse constantemente la educación en el personal. Incluso, yo soy del parecer que cuando reclutamos a un trabajador, debiéramos decirle que como principios de nuestra organización está que su salud esté en óptimas condiciones. Este año se celebró el 16º Congreso de Salud Pública y allí se tomaron en cuenta algunas recomendaciones que vamos a estar discutiendo a lo largo del programa de hoy, ¿verdad? Cómo tener una vida saludable y quiero compartirlas contigo brevemente, ¿no? Y me llama muchísimo la atención porque es una organización secular de una actividad secular y un artículo en una noticia secular. Y fíjate que la primera recomendación que da es no fumes nunca. Y me gusta porque a veces nosotros leemos, baje la cantidad de cigarrillos al día o ingiera menos alcohol, pero en este caso es no fumes nunca. Realiza actividad física, ¿verdad? Que pueda complementar tanto tiempo que estamos sedentarios, quietos. Alguien me decía hoy, bueno, a mí me gusta sentarme, que la silla me quede bien bajita, para que yo pueda colocar bien mis pies. Y yo pensaba, a mí no, porque eso me cansa mucho. A mí me gusta tenerlos como flotando, como para de vez en cuando hacer así a mis pies, ¿verdad? Y entonces, independientemente, aunque sabemos que la ergonomía es muy importante, pero qué bueno es que nosotros sepamos cómo movernos cuando estamos en la oficina y cómo movernos cuando salimos en la oficina. 30 minutos diarios. Leía precisamente eso que comentas, que la silla en la que nos sentemos en nuestra oficina o cuando vamos a estar trabajando, debe tener cinco patas, cinco ejes para sostener bien nuestro cuerpo. Debe ser giratoria, no debe tener descansabrazos para evitar que tú te acerques lo suficiente a la mesa o al escritorio donde estás tú teniendo tu trabajo. Y lo importante, mantener los pies, como dices tú, en el piso, sobre el piso, porque eso hace que tu rodilla mantenga un ángulo que es el que te va a ayudar a descansar y a que el peso no caiga en la parte baja de la espalda. Aquí cabe, Yared, hay que tener los pies sobre la tierra. Exacto, esa frase, hay que tener los pies sobre la tierra. No sé si conoces algo de la comida mediterránea, pero una de las recomendaciones que se dio en este congreso es que debemos alimentarnos más como se alimentan en esta parte del mundo. comidas más frescas, más vegetales, aceite de oliva, omega-3 y seguramente... Todo elaborado en casa. Ese es el concepto de la comida mediterránea. Exacto. Siembras el tomate, el tomate cherry. Cocinar en casa. Y por supuesto, constantemente, habrá lugares en que nos van a medir el índice de grasa corporal, la masa muscular, pero cuando no, nosotros debemos buscar la forma de asistir con un médico que nos pueda evaluar. Bueno, aquí en la Universidad de Montemorelos tenemos la bendición de contar con un espacio donde está vida sana y hay un médico encargado de pesarnos, medirnos, atendernos, aconsejarnos y esa información usted la puede llevar a su trabajo, la puede llevar a su vida personal y seguramente pues va a tener una mayor productividad. Dentro de las recomendaciones que ellos dan es que nosotros veamos menos televisión. Y fíjate que no nada más es televisión, ¿no? Ahora es horas de pantallas o elementos digitales. Sí, y nos llaman a que agarremos un libro. Claro. Sí, una de las cosas que yo más extraño de mi mudanza, de mi última y gran mudanza fue el no poder traerme los libros, sí. Sí, porque qué delicioso es oler el papel, pasar la hoja y me pasa mucho que necesito leer tanto, sí, y todo eso, paso todo el día en la computadora y en la noche tengo que seguir leyendo en la tablet. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de tener algún libro en papel donde apaguemos la computadora, dejemos todo este tipo de luz y eso nos va a ayudar a mejorar. A descansar. A descansar, a mejorar nuestro descanso. En este congreso se recomendó las siestas. Supongo que el doctor que vendrá a continuación nos dirá si sí o si no. Yo hasta ahorita, doctor, usted va a venir a decirnos si sí o si no, lo apoyo a ese congreso. A mí me encantan las siestas, no sé, las siestas breves de toda la vida. Solamente que ha habido momentos en mi vida que no las he podido hacer, pero las siestas repotencian y ellos aconsejaron que debemos tener siestas. Cuando hago siestas yo estoy de mejor humor, cuando no hago siestas ando gruñona. Y creo que a algunos nos pasa. Otra cosa que me llama la atención, que se dijo allí en ese congreso, es que los amigos forman parte de la salud. Y me gusta mucho tocar este punto porque ahora mismo esa parte se nos ha quitado, la interacción. Nosotros gracias a Dios tenemos este programa, tenemos interacción con la audiencia, podemos estar allí, usted nos puede ver en la pantalla. Pero qué bonito es cuando nos reuníamos, cuando salíamos, cuando nos congregábamos en la iglesia, o cuando había cualquier tipo de reunión familiar o de amigos. Poderte dar un abrazo fuerte, transmitir ese amor, ese calor. Yo tengo ya un librito, Yaret, donde tengo anotado todos los abrazos que debo. ¿Qué debes? Ahí voy acumulando abrazos. Esta mañana le dije a un profesor que estamos haciendo unos trámites, le dije, le debo como 10, anote dos más, porque lo de hoy fue grandioso. Entonces, eso también ayuda a nuestra salud, porque estamos hablando de Aroma Negocios, estamos hablando de las organizaciones, y las amistades dan paz. Las amistades, cuando tenemos un problema y acudimos a un amigo y nos dice, oye, yo he pasado por eso, mira, resuélvelo de esta forma. Eso también ayuda a la tranquilidad. Y por último, la recomendación es protegirnos por el horario reglamentario, no abusar, no pretender ser extremadamente abnegados con nuestro trabajo, cuando trabajando 40 horas a la semana, dependiendo, es suficiente para ser productivos. Incluso algunos, cuando nos organizamos bien, trabajamos mejor bajo presión y con estrechos márgenes de tiempo que cuando tenemos todo el tiempo del mundo. Así que de este tema y más, vamos a continuar hablando aquí en Aroma a Negocios. No olvide enviarnos un mensaje, porque hoy tenemos un invitado de lujo, espectacular, quien nos estará hablando por experiencia lo que ha hecho en esta universidad y lo que hace en pro de la salud de los trabajadores. Los mensajes los puede enviar al 826-114-1555. Ya regresamos con más de su programa Aroma a Negocios.